A observar la tienda, una fachada de tiendas de cupcakes, es extraña, es hogareña, es lúdica, me habla de lo que pasa adentro. Claramente aquí la tienda de música. Vamos viendo ejemplos, esto es un poco exagerado, pero es bueno un poco no ver siempre imágenes tan maravillosas. Hacer un poco la mirada al cliente, que vemos. La idea en estas instancias es como afinar nuestro ojo, salir mirando el mercado de otra forma, ver qué pasa a nuestro alrededor desde esta perspectiva. Yo creo que si logramos eso este día, fantástico. Only, que está recién llegada también a Chile, una fachada que nos permite ver su tienda, simplemente. No hay más que eso, marca, color. Este es un caso muy curioso, una tienda, las tiendas en la Best, que fue en su época la competencia de Walmart. Best ya en los años 95 muere. Pero porque ellos rompieron el espacio comercial, externo. Esto es la tienda, este es el supermercado. Este concepto de la tienda derruida, como bombardeada, se venía saliendo de la época de todo este caos que se pensaba de la Tercera Guerra Mundial. Había toda una historia en los años 80 cuando plantean este concepto de supermercado. Estos ladrillos están dispuestos, bien pegaditos, no se van a caer. Y Best genera esta imagen de esta tienda rupturista. Pero, ¿qué pasó con Best? A pesar de toda esta gran puesta en escena que ellos hicieron, definitivamente no pudieron competir con Walmart. Porque la gente entraba y era un supermercado más. Lo que prometía Best no lo cumplía dentro de la tienda. Y murió. En el año 95 cerró sus puertas. Aquí en sus vitrinas, ellos petrificaban. Si se fijan acá en detalle, como de la juguetería pasa y ya toman cuerpo, forma y color. Toman vida. Pero adentro era un supermercado más. Se quedó en el concepto, se quedó en la idea. Vitrinas. ¿Qué es la vitrina? Muchas veces uno busca estas conferencias, seminarios, workshops, como se le quiera llamar. Quizás muchas buscando la receta de la vitrina. Pero, les digo, la receta de una vitrina está en que, más allá de lo que pongamos dentro y cómo lo pongamos, nuestra primera misión es que la vitrina tiene que comunicar. Tiene que generar que el transeúnte, o sea, la persona que va, porque no es cliente, porque está fuera de la tienda, tenemos que inventar que se detenga. Por simpatía o antipatía, como ocurre en muchos casos. Pero la vitrina nos tiene que detener al transeúnte, entregar una comunicación, nos tiene que hablar, nos tiene que transmitir lo que está pasando adentro. La promesa comercial que ocurre dentro de la tienda, la vitrina tiene que transmitirla. La vitrina es parte de la cara de la tienda. Una tienda tiene dos dimensiones. Una que es el espacio interior, supongamos que esto es una tienda, es un espacio que mira en sí. Mira hacia sí misma. Pero la vitrina es la que mira hacia afuera. Y lo que está pasando acá, tengo que transmitirlo. Y lo transmitiré a través de imágenes, gráficas, textos, cosas extrañas como esta. Que uno digo, ¿cómo voy a colgar un sofá? Pero estás transmitiendo algo. Quizás estás transmitiendo productos recién llegados, o estos productos ya se van. Y veremos cómo visualmente vamos a resolver. Para eso están los creativos, en justa medida, como todo. Una vitrina tiene que ser capaz de generar un impacto lúdico en una tienda. No solo ofrecer un producto o un servicio, también puede ser. Hay vitrinas de servicios, de intangibles. Tenemos que generar esta sensación de transmitir, esta sensación de que la emoción una vitrina tiene en estos tiempos que emocionar. No nos podemos ya dar el lujo de poner, solo poner cosas dentro. O vestir maniquíes. Vestimos maniquíes, los ponemos dentro de la tienda y ya está. Ya no. Por muy maravillosa que sea la ropa, por muy maravilloso que sea el sofá, tenemos que darle el valor agregado. Una tienda que promete, transmite y cumple lo que prometió. Lo cumplió dentro de la tienda. ¿Gusta o no gusta? Una tienda muy antigua, una foto muy... Pero es divertida. A ver, tengo que exhibir escobas y escobillones. Y pongo todas estas cosas volando. Quizás no está muy bien lograda, la cortina de atrás no está bien puesta. Se ven por ahí algunos hilos. Está bien. Hay detalles negativos. Pero aquí voy. El atreverse a ser diferente. Que el producto transmita una idea, pero sin dejar de que este producto pierda su esencia. O sea, que esta escoba siga siendo una escoba. Porque vendemos escobas. Esta caja de herramientas, fíjense en una foto chiquita arriba. De ahí salen volando estas herramientas por este espacio. También no muy bien lograda, a mi gusto. Creo que la idea era buena, pero el logro no estaba bien adecuado. Pero aquí vamos. Rompamos. Buscamos emociones. Por ahí dijo Carol. Ya no vamos a comprar un producto. Vamos a comprar una emoción. ¿Por qué voy a comprar en esta ferretería, que también es una ferretería, y no voy a la del lado? Porque esta quizás me ofrece una experiencia diferente. Puedo encontrar el mismo producto. Los productos son iguales. Están en todas partes. Pero es como le damos sentido. También una foto muy antigua, un caso muy entretenido de Apple. Cuando vemos algo quebrado, ¿qué pasó acá? Y ellos dijeron, esta gráfica, este vinil, para ofrecer un iPad, que está chiquito en el medio. De este porte. Después los iPads, por ahí por el 2000 creo que fue. Y puso esta gráfica, esta tremenda vitrina. Todos los recursos son, cuando están bien logrados y bien hechos, son válidos y viables. Y vitrinas me habla, me cuenta quién es mi público. Acá quizás un señor de 65 años no va a ni ir a comprar ropa. Muy clásico, ¿no? Muy de dockers. Quizás aquí no vale. Por eso, también la vitrina me habla, me perfila cuál es mi público objetivo. ¿Quién es la señora? El señor. ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Es sofisticada? ¿O no? ¿Es juvenil? ¿Es lúdico? La vitrina me transmite esta sensación. Customizamos productos. Customización tiene que ver, entre y customiza tu prenda. La tienda es juvenil y tiene que tener esta lucidez, este desequilibrio. Todos los elementos en vitrina, ojo, como tips, cuando le sacamos el centro, le rompemos el eje, el horizonte. Y eso ya nos genera movimiento, nos genera juventud, nos genera romper con los esquemas. Son, realmente pasa cuando hacemos, juzgamos con las líneas oblicuas, como lo que pasa en este caso. Y frente a esta vitrina, que nos entregó una, primero, detuvo al transeúnte, le entregó una comunicación y tercero, invitó a entrar. Son las tres funciones básicas de la vitrina. Detener el transeúnte, entregar la información e invitarla a entrar a la tienda. Nada más. No hay que, no, es que mostrar productos, que vamos a mostrar tendencias. No, no. Simplemente esos tres factores. Ya la vitrina cumplió su objetivo. Segundo paso, el acceso. Muchas veces, los accesos de tienda, sumen la puerta. Abra la puerta y ya está. Por eso, cuando haga calor y se puede abrir, abran puertas. Las puertas cerradas un poco porque no nos limita a entrar. A no ser que estemos en Punta Arenas y se neva ando y ahí hay que cerrar la puerta, claramente. Pero cuando logremos que nuestros accesos sean, de alguna manera, más allá del tamaño, el acceso significa pasar de un estado a otro. Desde un transeúnte, de un centro comercial o de una peatonal, entro a un espacio, que es este espacio comunicacional que es la tienda. Cambia nuestra actitud. Observen a sus clientes, cómo entran a las tiendas, qué hacen, dónde se detienen, qué miran, cómo cambia la actitud física. Muchas veces, gente se cierra o se relaja. Algo nos pasa. Porque en la tienda, entramos en un mundo que tiene que ver con una instancia diferente a lo que está pasando afuera. Es un espacio gestionado, es un espacio que tiene que ver, que está ofreciendo una experiencia, una vivencia. Casos como este, accesos, rarísimo. No sé si para mi gusto personal no es muy bello. Pero por algo se hace esta gestión del acceso. Su acceso es el mundo de ellos, esta caja blanca, limpia, iluminada, que entramos a una tienda de estas y nos sentimos que estamos en una área espacial. No sé si les ha pasado, en que sentimos como que el aire es diferente, el aroma es diferente. Olemos a tecnología. Este es un muy buen ejemplo. Y el acceso es simplemente, es un paso. Una tienda esta en Filipinas, que poquito, bueno, exagerado, pero les muestro. Los accesos, cómo ellos manejan este acceso a este mundo infantil lleno de colores, de aromas, caramelos, ropa, librerías. Un mundo lúdico, que es concebido y prometido en el espacio externo. Accesos. Como un acceso, convertimos un marco de una tienda en pasar de una instancia a una instancia diferente. Hay un tema interesante, el tema de los colores. Y vamos a ver luego el tema colorido, cómo el ojo se mueve también, cómo lo que nos pasa acá nos invita a entrar a este punto. La segunda impresión, me cambio a este lado. Son las primeras visualidades del interior de la tienda, donde la luz y el color mueven nuestros ojos. Les aseguro que acá lo primero que viven fue el rojo. Rojo, vimos azules. O sea, vemos color y después vemos forma. Aquí da lo mismo la forma casi, porque ni se entiende lo que es, pero vemos color. El movimiento del color dentro de una tienda es fundamental. Una tienda como esta, que puede estar llenísima de producto y da lo mismo el área en que necesitamos, en que nuestro ojo, a nuestra primera impresión de tienda se mueva. Porque primero se mueve el ojo y después se mueven los pies. De alguna manera, esta primera impresión que podemos tener de tienda, nos va a guiar a qué espacios de tienda vamos a caminar. Un factor fundamental en esto es la iluminación. No hay que confundir alumbrar con iluminar. Esto está alumbrado acá, aquí tenemos, pero no está iluminado. La iluminación tiene que ver con la focalización, con generar puntos de interés en que, ya sabemos, el ojo se mueve con el color y la luz. Entonces, ¿qué queremos mostrar? Lo primero en nuestra tienda es lo que tenemos que iluminar, acentuar. Insisto, no es la realidad de todo el retail. Tenemos graves problemas de iluminación en nuestras tiendas en general en Chile. No hay una gran gestión en esta área y es una instancia que sería buenísimo reevaluarnos cómo están iluminadas y cuál es la versatilidad de nuestras iluminarias internas para que la tienda también tenga, durante el año, poder ir diferenciándola. Solo con la luz, nada más. Una buena ingeniería de luz, al comienzo de una tienda, les aseguro que no es un... Se rentabiliza, es una inversión. Bueno, una tienda bastante exclusiva, hecha por la luz. Aquí simplemente estos colgadores, pero está armado por la luz. ¿Cómo focalizamos estos puntos de acá? ¿Cómo se focaliza? ¿Cómo el ojo se mueve en este espacio? Desde figura a fondo. Entonces, generamos la tridimensionalidad de una tienda, la espacialidad. Una tienda común y corriente, en las cuales sentimos el concepto del color, la luz, se unifica. Una tienda masiva, lúdica, juvenil. Por las materialidades, usar los colores, las maderas, etc. Y así, vamos viendo cómo las tiendas, podemos lograr un movimiento circular, un movimiento ya sea de alta exclusividad, algo juvenil, algo clásico. Y eso lo daremos con la luz, los colores y este lenguaje interno que luego vamos a ver. La impresión de tienda. ¿Qué es lo primero que vemos de la tienda? Fundamental. Primera instancia. Ya después entramos a recorrer la tienda. Nuestra primera impresión.